Una cosa de un color ¿Qué? 4 Plus One Hola familia virtual Somos 4 Plus One Gracias por estar aquí En el reto de hoy ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo mamá? Porque ya estoy desesperado por saber ¿Cuál será? 24 horas comiendo Solo de gasolineras ¿Qué? ¿Pero qué es lo que se va a comer una gasolinera? ¿La gasolinera es para echarle gasolina a los carros? ¿A lo que vamos a comer? Chef, ¿tú tú el día? Ay, mi madre Vamos a ver, vamos El reto de 24 horas comiendo en gasolineras Comienza ahora Y llegamos a la primera gasolinera Esta es la más cercana de la casa Vamos a ver qué tendrán aquí Mira esta, mira esta paletita con Nutella Ay, coco, es la que me gusta a mí Y dulce de leche, Daniela en paletita Danielita, mira cuántos snacks puedes coger Rosita de maíz Mira, las papitas favoritas tuyas, Danielita Rofo Paletita En serio, Lorenzo Tú vas a desayunar paletita Sí Bueno papá, acuérdate Cuando hicimos la comida a Popit Que ellos estaban felices por haber desayunado paletita Ay, mis favoritos Qué rico A ver Pero recuerden que esto es un desayuno No veo ustedes cogiendo nada de desayuno Esto está bien surtido Papá, te vienes un microwave Un microwave también Es un chocolate Eso que tú vas a tomar, Nesuit de chocolate Sí Uh, déjame ver aquí De vainilla Y me gusta este de vainilla Voy a probar este Papá, mira mi avena favorita Con manzana y canela Ya veo que el desayuno tuyo va a lo más bien Está rico mi desayuno La próxima gasolera es Móvil Muy rico se ve, es mal Tremendos ayudantes tengo de aquí Sí papá A los mejores Lorenzo, bananas que te gustan Qué rico Mis preferidos ¿Te estás pidiendo papá? Ham and cheese cachito No sé qué será el cachito Pero vamos a probarlo a ver a qué saben Uh, se ve bueno Y yo quiero un ham and cheese croissant papá Lorenzo, aquí están tus paletas preferidas Pero ya cogí una paleta Pero ya te comiste una paletita No puedes cometer dos paletitas Que después te da dolor de barriga No hemos comido un paletita Podemos ir a comer aquella mesita Mira qué lindo está en el medio del monte aquel Ahí vamos dale Papá es loco, ¿verdad Lorenzo? Yes Ah, qué lindo esto Mira qué lindo más sabroso Esto sí es vida Me encanta este clima A desayunar con el cafecito caliente Me da, me da de tu café Estos retos de 24 horas comiendo Son las mejores cosas que se han inventado Amigos, sigan pidiendo ustedes esos retos Que nosotros seguiremos cumpliéndolos Sí Porque hambre tenemos Y ganas de comer más Está bueno Está ácido Está ácido Pero mire las cosas que cogió Daniela No sé qué es eso Papá, eso se ve feo Miren este desayuno que es raro Frangles con agua, con caramelo Ustedes se salvan que estamos aquí grabando este video Que nos pidieron nuestros amigos Si no, iban castigados por estar comiendo esta chuchería tan temprano ¡Hora de almorzar! La próxima palabra Vamos a seguir comiendo 24 horas Básicamente comida chatarra Porque comida de gasolina es comida chatarra, mamá Llegamos Papá, ¿y esta cómo se llama? Esta se llama Shell de Caracol Ah, yo pensé que era Pilot Ahí dice Pilot Pilot Dice Pilot por allá Pero y veo Shell aquí ¿Es una combinación entonces? Porque dice Pilot y Shell ¿Ves qué dice Shell ahí? Ah, sí ¿Quién empieza? Lorenzo, te salvaste, people A mí me encanta sacar gasolina No, mamá Yo creo que este muchacho Mira para allá ¿Papá? ¿Por qué? Tiene empícito aquí Y mire, ya está calentado Mira, mamá Ya está caliente y todo Venga para allá Te vas a comer un samuchito o una pizza ¿Qué vas a hacer? Yo creo que yo quiero un jordó, papá Mira qué rico calentico ahí Mira cuántas bebidas, mamá ¿Qué? Frozen bananas Mamá, mira qué cosa más rara esta Bananas, ¿sí los cortes? Helado congelado de plátano Vamos a probarlo Vamos a probarlo, vamos a probarlo Vamos a probarlo Mira cuántos colores Eso se ve lo más lindo Solo por mirarlo, mamá Mira lo que ella cogió, papá Daniel, la verdad Eso no es para almorzar Oye, qué rico Tiene calor Mira, tengo bispray Con mi pizza Ya, Lorenzo Resolvió su almuerzo Mamá, dos o dos para ti No, es uno para Danielita No para Daniela Tienes un hambre bueno No para verdad Bueno, amigos Lorenzo, mamá y Daniela Garantizaron su comida Y ahora me toca a mí Como este software Está dentro de la gasolinera Me voy a aprovechar Y voy a pedir el sándwich Que yo quiera Tomate, lechuga y cebole Ay, pero ¿por qué yo cogí cebollón? Tienes que haber pedido que canté Te fuiste con la más fácil Demasiado tarde Y un poquitico de mayonesa No sé qué refresco coger aquí Voy a cerrar los ojos Y que sea el que yo coja ¿Seguro? Lo que sea Coca-Cola Mira Yo no vi nada Vamos, vamos, vamos Let's go, let's go ¿Cómo está esa pizza, papito? Te encanta Una pizza de gasolinera Danielita, mira a ver Cuánto te ha hecho el ketchup Así Unicornio Es mío Aquí tienes, Danielita Papá, mira esto Un troll Vamos a probar eso A ver, a verlo bien Esto es un chocolate frozen banana ¿Cómo estás los dos, Daniel? Queremos ver Y quiero probar Aguacatico y todo que te gusta Guacamole Esto está grandísimo para ti Tú me puedes dar a mitad Esto se ve rico Esto se ve rico Está buenísimo ¿Quieres probarlo? Uh-huh Yo como de todo Ya te veo, papá Ok Está rico Ay, déjame comerme el mío ¿Cómo está el almuerzo de este, mamá? Está bueno 24 horas Comiendo comida de gasolinera Creo que escogimos una buena gasolinera Porque tenía bastantes opciones ¿Qué sabe eso? Helado, banana ¿Qué? ¿Qué es eso? Mira, yo la primera mordida Ahora voy yo Por tu cara sabe a rayos Esto es chocolate con nons Chocolate con banana Chiron Food Mart Vamos a ver Escuchen bien Ahora lo que vamos a hacer es Que tienen ustedes solamente 30 segundos 30 segundos Para elegir lo que quieren comer Y ahora empieza tu tiempo 30 segundos 30 segundos 23 segundos ¿Dónde está mi chocolate favorito? Ya 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 Seguimos ¿Qué cojiste, mamá? Tenía también dos cosas Mira, tú ya ponía uno mismo parecido Mamá Mamá Mira, a ver Por eso En 30 segundos Oh no Yo quería Lucky Charms Este muchacho es demasiado rápido Lorenzo, papá se dio cuenta 30 segundos Para agarrar todo lo que puedan Yo pensé que ustedes No iban a coger una sola cosa Ni una sola cosa Y mira esta bolsa Lorenzo, acabo de Lorenzo Lorenzo Es demasiado rápido Estoy repleto Esto reto Me va a engordar 100 libras Yo no me he llenado Uy, qué rico Dime algo que yo no sepa ¿Cuándo tú estás llena? Es que ¿Cuándo? Mmm Es delicioso Papá, ¿la dieta para cuándo? Papá, pero todo el mundo te lo da de todo Pero digo que está tobigante No le tengo la garganta ¿Qué? Bueno, ahí tienes el agua Pero están buenos Se ve que están buenos ¿Dónde es el país? ¿Qué es el país? Acá pica No me pica eso Agua 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 No me pica eso Papá, toma agua Coca-Cola ¿Qué? ¡Ay! ¡Papá! 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 Siempre Siempre eres tú Que ensucia Pero esto, ¿por qué? ¡Yo no he tocado esto! ¡Papá! Yo sé que te va a ayudar Siempre regaño a los niños A ensuciar el carro Y soy yo siempre Que ensucia el carro ¿Por qué esto se abrió así? ¡Sigo mi fantasma! ¡Lorenzo! ¡No! 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 ¡Lorenzo! 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 Porque subió así para arriba Mamá, llegamos al próximo destino Valero Gasolinera Niños, escuchen el próximo reto Ahora tienen que entrar ahí Y solo comprar Una cosa De un color ¿Qué? ¿Una cosa? Y tiene que ser El color favorito de ustedes Así que, Lorenzo Azul Daniela Rosado Mamá Tú Ramón Y yo Negro Una sola cosa De un solo color ¿Lorenzo, lo tienes claro? Sí Papá El rapper puede ser azul Pero la comida no Y todavía lo puedo comer Sí No tiene que ser De color por dentro ¡Uh! ¡Qué bueno! Pero por fuera Sí tiene que ser De color favorito de ustedes ¿Están listos? Sí ¡Vamos para ellos! El color favorito mío, amigos Es el negro Tengo que encontrar Un snack Algo de comer Negro Vamos a ver ¿Qué es lo que hay? ¿Qué fue lo que cogiste? Orión Danielita, mira Un rosado bien fuerte Papá, cogí estos rojitos Esto está difícil No encuentro absolutamente Nada Pero nada, nada, nada Negro Mira Encontrar con negro Cuatro cosas Con cada una De cada color Rosado, azul, negro Y rojo A ver, Daniela ¿Qué fue lo que tú elegiste? ¡Wooow! ¡Wow! Me gusta esa reacción ¿Qué es eso? ¡Oh my God! Daniela, ¿me puedes dar una? ¡Sí! ¡Qué tica! Se ve súper cómica Cuatro bolitas de qué ¿Qué es eso? ¡Mashmello! ¡Mashmello! ¡Wow! ¡Wow! Mamá, mamá Mamá Ese no es tú Paquete Pero Daniela Tú tenías que comer Lo que tú elegiste Que es rojo Ella comparte conmigo Papá Te salvaste que Daniela Lo permitió Papá, tus chips Lo probó ¿Está picante, Daniela? ¡Está picante! Toma agua, toma agua No tome refresco Porque tú viste Como se me explotó a mí ahorita Papá, ¿pero está rica? Está rica Pero está súper crunchy Mira Gracias De nada Yo te doy de mis chips Porque tú me distes Como comparten ustedes Las dos son tremendas comilonas ¡Mmm! Eso sí está rico ¡Mmm! Mamá Vamos a terminar esta reta Ya 24 horas Se está haciendo de noche Comiendo, comí en la gasolinera Por 24 horas Ya estoy cansada De comer tanto Papá, nos queda un reto todavía ¿Cómo? ¿Cuál es, mamá? Tú sabes lo que yo creo, papá ¿Qué cosa? Deberíamos comer Comida saludable Vamos a una gasolinera Ya la última La cena Y vamos a tratar De encontrar algo saludable Eso es imposible Tal vez no Vamos a intentarlo ¿Ustedes creen Que podamos encontrar algo Saludable En una gasolinera? Yo pienso que no ¿Nos atrevemos a encontrarlo? A ver Vamos a ver Vamos para allá Llegamos a nuestro próximo destino Orión Jamás en mi vida había escuchado yo De esta gasolinera Ojalá encontrar algo Saludable aquí Recuerden Si les gusta nuestro contenido Aquí pasando hambre Comiendo de más en gasolinera Que se yo ya Recuerden suscribirse Y después de suscribirse ¿Qué es lo que hay que hacer, Lorenzo? ¡Tú caras la campanita! Y después Daniela ¡Dale like! Y si ya están suscritos ¡Gracias! Fue un poco difícil Encontrar comida saludable En una gasolinera Casi imposible Pero creo que hicimos Lo mejor posible En encontrar Un snack Dice ahí De pollo Con galletas No sé ¿Eso dice pollo? ¿Eso no es tuna? Tuna Fíjate como estoy Que no puedo ni leer ya Ah, porque se los cogí yo Yo sé que es tuna Una banana Que la banana así es saludable El potasio Coman potasio Sí, eso los cojo Lorenzo Pistacho El pistacho Creo yo que es saludable Porque son Maní Sí, es saludable Maní Maní Y esta barrita De proteína Que la proteína Es importante para el cuerpo Claro Ya Por favor vamos a terminar Este reto ya mamá Ahí lo tienen amigos 24 horas comiendo Comida en gasolinera No podemos más Todos estamos llenos Espero que les haya gustado Este video Recuerden suscribirse Si les gusta nuestro contenido Y mamá Nos vemos en el próximo reto Hasta la próxima 4 plus 1 Out Chao